¿Cuáles son los candidatos? Nosotros con ese nos lo echamos al ojo y vamos a una batalla electoral. Mucha gente molesta, yo no sé si ustedes lo han podido percibir, con la decisión, no todo el mundo la entiende la decisión de Moanipa. Yo puedo entender la revertida y todo lo que hay allí, pero no todo el mundo entiende que ganaste y ahora dijiste que no, ¿qué pasa ahí? Entonces aquí ha habido un problema. Nosotros, yo particularmente he hecho esa crítica al antiguo gobernador, hoy nombrado protector del Estado Azul y de otra figura allí, que es importante considerarla porque el que vaya a gobernar va a tener que hacerlo también como un protector al lado. No sabemos hasta qué punto puede seguir siendo una incidencia más política que económica, pero bueno, nosotros debemos, una vez que está, si le vamos a cuestionar alguna de esas cosas que en otros casos no han sido tan difíciles. Es el parecer del Partido Socialista Unido de Venezuela al cual pertenezco y del Gran Polo Patriotico, porque también hay gente que me ha llamado, mi nombre está disponible para esa participación, para esa contienda electoral. Ya sencillamente lo pongo y lo propongo para que lo considere primero el partido, porque eso pasa por allí, y luego se lo propongo a la ciudad de Maracay. Entonces yo particularmente me anoto hacer algo por esta ciudad, por esas vías, porque nosotros estamos bloqueados, estamos siendo atacados desde fuera. Se quiere, y esto es lo más importante como resumen de esa parte, nosotros estamos siendo golpeados y se busca golpear a la nación para colocarla como un estado fallido o forajido. Y le pido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se pongan las manos en el corazón y hagan el trabajo que tienen que hacer. Porque no es posible que se hagan esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo. Y entonces, y que voy a cerrar los ojos para no ver lo que está cruzando en la frontera. Pero cuando uno tiene una moral alta y que, pese a los errores que puede, yo tengo que decir, hey, pueblo de Venezuela, pueblo de Brancaio, pueblo de Venezuela, hermano de la Iglesia, perdónenme mis debilidades, porque las he tenido, en mi vida he tenido debilidades. Y perdonen si el estar en este momento, ustedes lo ven como una deslanta, no. Yo creo que a mí, sigo el camino del Cristo liberador y el Cristo redentor, y ese es el camino, la opción preferencial por los pobres que yo he querido hacer. Si eso es un pecado, me lo perdonará, me lo perdona, estoy seguro.